Sí, así es. Realmente hoy vamos a dar un curso de capacitación dictado por gente de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y es un programa muy lindo, muy importante y muy ambicioso, ya que es un monitoreo y seguimiento de los chicos infractores de la ley penal juvenil. O sea, un chico que incurre en algún delito, en la actualidad, hoy por hoy, cumplida su condena, vuelve a su hogar. Entonces, ahora con este dispositivo, la idea es monitorearlo, seguirlo desde el punto de vista social, con profesionales preparados en la temática, y entonces hacer un gran componente de prevención, para que no se vuelva a suscitar que este joven incurra nuevamente en delito. Así que es muy importante, es muy importante, también va a ayudar muchísimo a crear políticas públicas de prevención. ¿No es cierto? Porque al conocer un mapa del delito, al conocer las edades, al conocer cada una de las historias de vida de cada uno de estos jóvenes, se van a poder hacer políticas públicas y así también mejorar todo lo que concierne a la ley penal juvenil. ¿Cuál va a ser el requerimiento, digamos, para llevar adelante este programa? Me imagino en materia de recursos humanos, profesionales, usted hablaba de un equipo de trabajo, digamos, importante, seguramente, no sé si con psicólogos, psicopedagogos, ¿cómo es? Sí, así es. Son profesionales preparados que ya los tenemos y ya estamos también haciendo, juntándolos, ¿no es cierto?, para hablar de la temática. Hoy acá está presente, bueno, la justicia, los jueces, ¿no es cierto?, abogados. Y el grupo de profesionales sí es multidisciplinario, hay psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, entre otros, para abordar una temática muy compleja, muy difícil, pero que se puede realmente aportar un granito de arena y así mejorar todo lo que concierne a esta cuestión en nuestra provincia. Quizás Misiones por ahí está un poco lejos de otras provincias donde se dan mayormente casos con chicos muy menores, digamos, involucrados en delitos. No digo que no los haya, digamos, pero en Misiones por ahí todavía no está radicada esa parte, digamos, la idea es justamente antes de que aparezcan o que se instalen en la provincia, por ejemplo, trabajarlos con los pocos que hay. Sí, tenemos una provincia con todos, ya sabemos, ¿no es cierto?, un gran número de jóvenes, de adolescentes y eso hace que, bueno, tengamos que estar pensando constantemente en políticas de categoría para este grupo etario. El hecho de que por ahí Misiones no esté a la par de otras provincias en lo que es la delincuencia juvenil, a nosotros nos modifica nuestra decisión de llevar a cabo este proyecto, ya que es un proyecto muy importante, muy ambicioso y que realmente vamos a ser una de las pocas provincias, no son muchas las que hoy por hoy está ejecutando este dispositivo, ¿no es cierto?, de contención, de prevención y monitoreo y seguimiento de los chicos en conflicto con la ley, así que realmente para nosotros es un trabajo desafiante, pero muy importante para la provincia. Venimos trabajando hace bastante tiempo con la gente de Misiones, desde la Dirección Nacional, en particular nosotros trabajamos con adolescentes infractores, no obstante la Secretaría en general viene trabajando con la provincia. En este caso estamos trabajando sobre medidas penales territoriales para que se conviertan en la primera medida y que no sea la privación de libertad la primera medida para tomar respecto de los adolescentes que cometieron o presuntamente cometieron un delito. Este convenio se firmó el año pasado con la provincia y este año empezó su ejecución. En este marco, ¿cuáles son las alternativas que ustedes tratan de manejar, digamos, ante la posibilidad de chicos que cometan delito o que se presuma? Se trata de una intervención donde se tienen en cuenta las particularidades de los adolescentes en el contexto de su comunidad y de su familia. Hay un trabajo, una intervención también con el contexto familiar en términos de corresponsabilidad y de la misma forma con la comunidad. ¿Se hace también a nivel país en otras provincias, digamos? Uno imagina que el centro por ahí puede estar en Buenos Aires, pero también se está trabajando fuerte en el interior. Absolutamente. De hecho, es la primera medida. La mayoría de los chicos, el 74% de los chicos que están en el sistema penal están con una medida territorial. En ese sentido, la verdad es que Misiones era una de las pocas provincias que no tenía este dispositivo y afortunadamente hemos podido conveniar para ayudarlos a ponerlo en práctica. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que ven, digamos? Uno imagina por ahí violencia, familiar, robos, prematuros, digamos, de chicos, de muy jóvenes o casos por ahí de adicciones que a su vez se transforman después en otros delitos. ¿Cuáles son los que ven ustedes más frecuentemente? En las medidas penales territoriales. Se trata de delitos, sí, quizás robo, tentativa de robo. Incluso algunos delitos graves se pueden trabajar con una medida territorial si hay, digamos, el trabajo suficiente con la familia y con la comunidad. Mira, no tenemos en cuenta, o sí lo tenemos en cuenta, pero no es primordial el tipo de delito. Aunque es cierto es que los delitos más graves quizás a veces terminan en situaciones de privación de libertad, no necesariamente. Hace poco creo que en Buenos Aires inauguraron un espacio, una especie de cárcel para chicos, digamos, para menores, digamos, que iban a ser alojados que tenían problemas con la justicia, digamos, la idea es un poco expandirlo más a nivel país, o ustedes como opinión, cuál es la que tienen. No, nosotros creemos en que la medida de privación de libertad tiene que ser de última ratio, que es la última de las opciones posibles. Lo que se inauguró en la provincia de Buenos Aires es un penal de jóvenes adultos, que son aquellos chicos que cometieron quizás el delito siendo menores de edad y que después tienen una condena ya pasando los 18 años. Lo cierto es que nosotros no fomentamos la creación de espacios de privación de libertad para adolescentes, digamos, eso no. Bueno, la última que quería hacerle, ¿cuál es la edad, digamos, la que para ISE se comienza a ver este tipo de delitos? ¿Cuál es la edad promedio que ustedes ven? ¿Chicos de cuánto? ¿De 10, 11, 12, 14? No, depende mucho, es muy casuístico, digamos. Nosotros tenemos un relevamiento de dispositivos penales y la verdad es que la mayoría de los chicos que están en dispositivos penales ya tienen más de 18 años porque quizás cometieron alguna infracción siendo adolescentes a los 16, 17 años y bueno, se sostienen en una medida, digamos, siendo mayores de edad, pero no, no te puedo decir cuál es la edad, depende, es muy casuístico. Preguntarle por un caso su opinión, esta sí es la última, que hace poquito acá en Misiones tuvimos un chico de 14 años que tuvo un problema con el preceptor, le terminó apuñalando porque había repetido, digamos, en un caso similar o así, ¿cómo se tiene que actuar? Se tiene que trabajar particularmente con la familia, siempre la privación de libertad es la última de las opciones que hay que tomar, hay que evaluar la situación familiar, la situación de contexto comunitario, la situación escolar, para lograr una reinserción o una inserción, porque estamos hablando de sujetos en desarrollo, de manera tal que la privación de libertad termina siendo siempre hidrogénico y contrario a esta inserción en la sociedad.